Este episodio presenta un cuadro bosquejado de la obra y actitud científica del Stagirita, sobre todo por cuanto toca a las claves de su pensamiento, características, método, actualidad y trascendencia de su filosofía. Aborda su posicionamiento central dentro de la historia de la disciplina hasta reconocerle como punto obligado eje de estudio para la filosofía histórica en su devenir futuro desde su contexto hasta nuestros días, ya sea para aceptarle o para confutarle en sus tesis capitales. Se señalan datos fundamentales de su vida y de sus escritos, sin los cuales poco o nada entenderíamos de la profusión de sus aportaciones, así como no se deja de reconocer aquello en lo que estaba equivocado. Aristóteles es uno de los más ricos y profundos genios científicos que jamás existieran. Un hombre que nunca ha podido ser igualado abarca todo el horizonte de las ideas humanas, penetra en todos y cada uno de los aspectos del universo y somete al poder del concepto la riqueza de todos ellos. Durante tantos siglos fue el maestro de todos los filósofos. Si la filosofía se tomara verdaderamente en serio, no habría nada más digno que dar un curso sobre Aristóteles, el filósofo que más merece estudiarse entre todos. Aristóteles, con sus dudas, vacilaciones y contradicciones, nos habla y nos cuesta reconocer lo que dice, aunque las palabras parezcan tan comunes. Su oscuridad resulta altamente poética sin pretenderlo y descifrar lo que quiso decir y a qué se refería supone un esfuerzo de limpieza para nosotros, de purificación de demasiados convencionalismos dictados. Es bueno que así sea, para que la historia continúe evolucionando y, ya se sabe, a veces para avanzar es preciso regresar al origen. Cuando la pluma del filósofo y sabio Platón eternizó en sus diálogos las figuras históricas de los intelectuales de su tiempo, quedaron inmortalizados esos arquetipos anunciados bajo los títulos homónimos de las mismas, en nombres insignes y representativos que encarnaban al acto los papeles de cada ramo del saber filosófico, o de esta o aquella virtud. Así tenemos que el Gorgias representa la retórica. Lisis, la amistad, teeteto, la ciencia, timeo, la cosmología, etc. Pero también parece haber pensado el de los títulos mismos de dichas profesiones como el político y el sofista, en pero no hay ningún diálogo que lleve por título el filósofo. Eso hace pensar que, o bien se sobreentiende que está presente en toda la obra, tal como idéntico caso lo sería el dialéctico. O podríamos identificarlo con el menón, el parménides o cualquier otro, o bien se perdió y no aparece como tal en los catálogos. Lo cierto de todo es que en la obra del filósofo ateniense, Aristóteles debería quizás haber fungido como el filósofo. Esto quizás puede ser pero grullada a mis antojos, aunque los platónicos nunca estén a favor de tal cosa, y menos aún lo estuvieron cuando paradójicamente este platónico fue designado por los escolásticos como el filósofo. Por otra parte, la historia de la filosofía se encargó en algunas épocas de hacer justicia a este asunto, considerando a Aristóteles, muchas veces, junto a Platón, como el mayor de todos los que formamos parte de esta noble tradición milenaria de pensamiento. Pero en otras épocas se encargó de eclipsarlo para darle el título a su insigne maestro. Este asunto de justicia, a dos tiempos, parecería una curiosidad de no entenderse como una fructífera polémica abierta, argumentalmente y de suyo insuperable. Tal como lo dijo hace 300 años en una decena de versos, Sor Juana Inés de la Cruz, en el romance filosófico cuando afirma, célebre su oposición, ha sido por siglos tantos, sin que cual acertó esté hasta ahora averiguado. Antes, en sus dos banderas, el mundo todo alistado, conforme el humor le dicta, sigue cada cual el bando. De cualquier manera, hay que decir por qué Aristóteles es considerado así. Lo más justo sería mostrar la grandeza de ambos. Con ello, quiero decir que sin Platón es prácticamente imposible hablar de Aristóteles, pero por estrictas razones metodológicas me limitaré a la estagirita. No narraremos aquí los sucesos de su vida que tenemos en múltiples textos y autores. Más que nada queremos señalar algunos elementos biográficos centrales que son harto relevantes para la comprensión de su pensamiento. En el año 384 a.C. nace en una antigua colonia macedonia de nombre Estagira, alejada del fervor de la vida intelectual de su siglo, que estaba en franca ebullición en la Atenas del siglo IV a.C., misma ciudad-estado, esta última, a la que se dirigió abandonando a la primera y en la que vivió discipularmente por 20 años al lado de la mente más brillante de Grecia. Platón. Esto refleja un amor al conocimiento que va más allá de las fronteras natales y de su estirpe de los asclepiades, pues con este acto interrumpe la línea familiar de tradición de médicos a la cual él pertenecía y a la cómoda vida cortesana que tenía al lado de su padre en la corte palaciega de Filipo Macedonia. Así es que comienza, por amor al saber, el periplo profesional de la vida intelectual de nuestro filósofo. A la muerte de Platón, funda una congregación de sabios dedicados a la investigación y a la vida filosófica. Bajo los auspicios de un político local llamado Hermias Atarneo, por causa del derrocamiento de Hermias a manos de los persas invasores, tiene que irse de Asos. En ese periodo tiene que interrumpir temporalmente su sueño filosófico. Por un compromiso político impostergable a petición de Filipo Macedonio. La educación de su hijo, el príncipe Alejandro, futuro estratega y gran conquistador. Después de esos tráfagos, decide finalmente concretar su proyecto de investigación, docencia y producción escrita con un ambicioso plan que llevó a cabo fundando su propia escuela en los jardines de Apolo Liceo, en la misma Atenas, metrópoli de la cultura. Se han dado en separar los periodos de tiempo en la vida de Aristóteles, en compartimentos estancos, tal como sigue. Periodo académico o primer periodo ateniense, que comprende los años 368-348. Periodo de viajes, que comprende los años 347-335. Segundo periodo ateniense, que comprende los años 335-323. De la vida personal de Aristóteles sabemos muy poco, tanto por la falta de documentación como por su propio estilo imparcial y objetivo. La posteridad nos ha legado su testamento, que deja entrever a un hombre profundamente humano y considerado para con sus familiares, amigos y demás gente que le rodea. Sabemos que tuvo 12 amigos a lo largo de su vida, que los atenienses le rindieron honores por una inscripción en piedra que se ha conservado en pedazos, que luego ellos mismos por una reacción política le negaron. Tuvo la confianza de Antípatro o Antípater, el delegado mayor del imperio macedónico en Grecia. Platón le reconoció desde su adolescencia el genio y astucia que profesaba y el mismo Filipo Macedonio le encargó la educación de su hijo por encima de cualquier preceptor y pensador de la época. Todo esto nos hace pensar en un hombre bastante sabio y prudente, que luchó contra los peligros inminentes que le prodigaba su condición política de Meteco y Macedonio. Sobrellevó a sí mismo su extranjería en una Atenas xenofóbica por tradición. A sabiendas de todo ello, afianzó su residencia permanente en su escuela recién fundada en el segundo periodo ateniense. Demóstenes le tuvo por enemigo del estado e hizo hasta lo imposible por atacarle, pues le identificaban con un delegado, espía del imperio de Alejandro. Tuvo que cuidarse de los arrebatos megalómanos y hasta patológicos del propio Alejandro, que eran cada vez más frecuentes, los cuales condenaron a muerte al propio sobrino del filósofo, Calístenes, por considerarle conspirador contra su corona. La sagacidad de Aristóteles supo vadear todos estos obstáculos hasta su último año de vida, en que tuvo que huir de Atenas por la brutal reacción antimacedónica a la muerte de Alejandro, para que Atenas no cometiera otro pecado contra la filosofía. Por consecuencia, tuvo que delegar el liceo a manos de su gran amigo y colega, Teofrasto de Ereso. Ya con lo que sabemos de la vida del filósofo, podemos constatar muchos datos de congruencia entre su pensamiento y su vida. Si la filosofía, y sobre todo la filosofía antigua, es primordialmente una forma de vida, no puede por ende haber formalmente incoherencia alguna entre los hechos y los dichos de un gran pensador, como lo fue Aristóteles. Resultaría una nulidad filosófica vituperable en caso contrario, dado que el estagirita escribió por lo menos tres grandes tratados de ética y un tratado más de política. Pero no sólo eso, sino que fue el primer tratadista no sólo de ética, sino en general de Occidente. Ese hecho constata que los contenidos de dichas teorías representan una seriedad madurada y una profundidad muy por encima de sus antecesores. Hacer una ópera omnia de Aristóteles es imposible. Tenemos registrados 500 libros o rollos de papiro en los catálogos antiguos de Diógenes Laercio y de Esiquio de Mileto, acorde con los modos de escritura y clasificación de aquel entonces. Según la leyenda escribió mil libros, pero de esa totalidad sólo nos han quedado 172, conocidos posteriormente como Corpus Aristotelicum. Ahora bien, desde un punto de vista programático, Aristóteles tiene dos tipos de obras, las públicas o exotéricas, destinadas al público, la mayoría de las cuales fueron escritas en diálogo y análogas a las de Platón, durante su primera etapa pensante o primer periodo ateniense, las internas o esotéricas, que fueron destinadas a los iniciados y entendidos, con base en las cuales Aristóteles daba sus clases en el liceo. La mayoría de las que actualmente conservamos son del segundo grupo, la mayoría de las cuales fueron escritas durante el tercer periodo o segundo periodo ateniense, por lo que nuestro Aristóteles no es el Aristóteles que conoció la antigüedad, ya que sus primeras obras fueron las que se copiaban más para su difusión y no así las lecciones que nunca editó, pues eran algo así como sus apuntes personales, con base en los cuales seguramente daba sus clases. A lo que se echa de ver, las diferencias estilísticas son bastante pronunciadas y esto ha hecho especular bastante sobre los objetivos, profundidad y sentido de ambos grupos de obras. Así, unos le han tachado de oscuro, críptico y hasta de inconveniente, otros le han atribuido ser además de un gran pensador, un gran retórico y un excelente escritor. La vastedad de la obra del Stagirita no sólo es extensa sino compleja, a esto se añade lo fragmentario de muchos de sus escritos, que han pasado a la posteridad con el nombre de fragmentos. Aunado al itinerario casi novelesco de dichos escritos, se hace difícil la intelección de tan fundamental autor para nuestra cultura occidental, de hecho hay una intrincada historia de su conservación y transmisión. Además, su estilo complejo y peculiar hace que muchos lectores desistan ante tales complejidades, mientras que otros se mantienen en el reto de su desciframiento, formando así la gran tradición que empezó con su primer comentador, Alejandro de Afrodisia, y que se conoce ampliamente como Aristotelismo, que corre hasta nuestros días con una pujanza bastante considerable, habidas tantas corrientes de pensamiento contemporáneo de cariz posmoderno. Este legado conformado por los estudiosos tiene a su vez muchos cauces que permiten líneas variopintas de interpretación, por lo que su riqueza se torna mayúscula en torno a las temáticas, líneas y ámbitos de lo que hoy en día se denominan áreas de especialización. Por lo tanto, podemos decir que no hay una cronología definitiva, hay interpretaciones y conjeturas argumentadas. Los campos y objetos abordados por Aristóteles reflejan directamente sus preocupaciones teóricas y teoréticas más vitales. Si queremos realmente profundizar en la obra aristotélica, tenemos que saber observar y entender en su justeza la significación de atributos o características que tiene su filosofía. Al observar atentamente su obra, advertimos las siguientes características que nos dan el sello de un verdadero aristotelismo y que, muy probablemente en su totalidad, sean requerimientos de un verdadero filosofar. El listado que a continuación reportamos trata de ser fundamental, aunque tal vez no resulte exhaustivo. Alto rigor lógico-dialéctico, epistemológico y ontológico en sus formulaciones, siempre en términos de entendimiento. Espíritu dialéctico en las discusiones, gran sentido de lo concreto y de fundamentación en lo real. Espíritu siempre abierto a la observación de nuevos datos y fenómenos. Actitud de replanteamiento constante de los problemas y afán previsivo en el lenguaje. Asimilación e inclusión positiva de la crítica, tanto propia como externa en pro de la verdad. Reconocimiento del valor de la tradición. Amor absoluto por la verdad, por el conocimiento de la realidad en todos sus reinos y estratos. Y pronta concesión de facto ante la misma, donde quiera que ella se encuentre. Profundo asombro y respeto por la naturaleza y su sentido. Honestidad intelectual. Nobleza con los procesos de la inteligibilidad humana. Veracidad en el decir y alta sinceridad entre el pensamiento y la plasmación de la palabra. Grave coherencia ética entre vida y pensamiento. Alta ejemplaridad moral. Franqueza y transparencia en la información reportada, dadas las múltiples y, si es posible, exhaustivas observaciones de caso, previas a la teorización. Inclinación a la objetividad y a la imparcialidad de la información en todo momento. Esclarecimiento inicial del método aplicado según el caso. Y emplazamiento de los alcances reales de dichos resultados con total transparencia. Pensamiento propositivo al sugerir y postular hipótesis probables para los enunciados aporéticos. Circunspección en las formulaciones dialéctico-retóricas en campos de teorización verosímiles. Sensibilidad crítica y filantrópica profunda para con el género humano, aunada a una clara conciencia de los alcances y limitaciones de la mente humana, por lo menos de la razón filosofante. Simplicidad lógica sin caer nunca en reduccionismo. Profusión dialógica sin caer en barroquismos innecesarios. Reconocimiento de la dificultad epistemológica y ontológica del pensamiento, que a su vez refleja fielmente la profundidad y complejidad mismas del ser. Percepción, voluntad e inteligencia, siempre de cara a lo real, esto es, facultades inferiores y superiores del hombre, sumadas ad ad unum, al servicio siempre de la verdad. Estas características del filosofar del Stagirita, que observamos a lo largo y ancho de su obra, obedecen a varias razones, de las cuales enunciaremos algunas. En las obras de Aristóteles siempre vemos una base de razonamiento lógico que permite adherirse a un esquema mental que posibilita seguir líneas coherentes de discurso, que no permiten perderse de su objeto propio, con vaguedades y digresiones que pueden acabar por dar al traste con la investigación en turno. Ciertamente hay que distinguir el modo de ejemplificar de Aristóteles, que pudiera confundirse con digresiones si no se está bien atento al tratamiento. El elemento epistemológico siempre está presente, porque una de las metas principales de la filosofía aristotélica es el conocimiento ya de la verdad teórica, ya de la verdad práctica. El elemento ontológico es indispensable en el discurso aristotélico, porque el fondo de todo objeto de investigación está enmarcado en la realidad. También el alto grado de abstracción siempre obedece a un referente real, lo que permite moverse en el plano formal, pero sin perder en todo momento su conexión con lo concreto. Aristóteles nunca oculta datos que no encajen con un esquema explicativo, ni siquiera con los propios, sino por el contrario, resalta el dato que no encaja con la explicación para replantear la inviabilidad del esquema o buscar el modo, para ver si puede llenar con razones suficientes esa laguna, haciendo el modelo plausible, o en el peor de los casos, tornarlo inviable y rechazarlo para dar cuenta cabal de la realidad. Para evitar el simplismo y con ello en error en dichos procedimientos, busca observar una gran cantidad de casos sobre los que luego reporta con rigor el resultado de sus observaciones e incluso encuentra toda ocasión propicia para hacer nuevas observaciones. En caso de añadir datos previamente experimentales no observados, se propone replantear de nueva cuenta las propias formulaciones anteriormente pensadas, lo que le permite una natural postura autocrítica, abierta y muy sana. Ahora bien, toda su actitud descansa en un profundo respeto que tiene de la naturaleza. La razón de ello es que la identifica a uno con la realidad y con su misma lógica. Lo natural es para Aristóteles la directriz del razonamiento en todo momento. Le sirve de derrotero en toda solución a los dilemas y aporías de los planteamientos difíciles cuando lo amerita el caso lo a los conocimientos dificultosos por su alcance y rareza. Es por eso por lo que la actitud que tiene respecto a la naturaleza es de humildad y asombro ante su belleza, orden y concierto, tanto en la región supralunar como en la sublunar, tanto en las estrellas como en las abejas. Su coherencia entre vida y pensamiento no tiene reproches, tal como un verdadero filósofo de la antigüedad en que esto es algo común. Esto sienta las bases para una confianza profunda en lo que Aristóteles nos dice. Este juicio puede extenderse a todos los demás filósofos antiguos. Lo que significa que independientemente de si acierte o no en lo que dice, sabemos que eso piensa efectivamente y que no nos quiere llevar a resultados sub-recticios de un alcance no explícito que desgraciadamente se traman anticipadamente en la persuasión de muchos discursos contemporáneos. Ayuda el que desde el comienzo nos anticipe el método que le parece más adecuado al objeto de la investigación en turno y el estado de la cuestión en cada caso. También Aristóteles nos da la tranquilidad de que los pensamientos que profiere en todo momento van de la mano de una moral eudemonista y no corremos el peligro como sus lectores que somos de vernos llevados a consecuencias no deseadas para nuestra vida utilitarias, maquiavélicas, pesimistas destructivas, fatalistas o de parecidos desórdenes que ponen en riesgo tanto la integridad del individuo como el de la sociedad. Esto está bastante cuidado debido a que para Aristóteles la desembocadura natural de la ética está en la política pues considera que la primera es parte fundante de la segunda fortalece su discurso el que nunca hable a la ligera lo que por demás es algo propio de la filosofía y cuando no tiene suficiente prueba deja el problema abierto a replanteamiento y a nuevos datos que abonen favorablemente en el futuro de su solución. Cuando esto pasa afina con recursos lógicos las posibilidades del planteamiento y se percata de la dimensión que tienen las posibles soluciones junto con sus posibles consecuencias. Aristóteles es mordaz en la crítica cuando le parece que una postura no tiene la razón pero concede el beneficio de la duda sin mayor problema cuando le parece que hay una brecha de luminosidad en este o en aquel enfoque en esta o en aquella tesis se mueve con circunspección y cordura tanto en análisis como en las propuestas y es considerado con los demás pensadores sean de la talla que sea tanto grandes como menores más que hablar sobre un solo método dada la complejidad de la filosofía de Aristóteles más bien hay que hablar sobre los varios métodos que emplea de modo prudencial o fronético según su objeto en turno. Esto tiene verdaderamente una trascendencia decisiva en la configuración de su pensamiento. Según Berti existen varios métodos según la necesidad de tratamiento en cada una de las ramas de la filosofía aristotélica así tenemos el método apodíctico el dialéctico y el retórico que abren a su vez a otros procedimientos anidados en ellos como lo son los diaporéticos y tipológicos la demostración y la confutación la detección de elencos y los silogismos prácticos etc. Aristóteles al método lógico le llamó simplemente instrumento entendiendo por ello instrumento del conocimiento mismo al que dedicó considerablemente varias de sus obras a este respecto sin sugerir ni una unión ni una sistematización más bien fue partiendo los subtemas que debían ser abordados instrumentalmente por la filosofía para su ulterior utilización dichos temas del método o caminos propios del pensamiento filosófico van desde la silogística universal de la analítica hasta la retórica pasando por cuestiones que hoy se considerarían como filosofía del lenguaje de la mente etc. una indicación muy extensiva que nos da en pro de la investigación en general dice que se deben investigar cuatro cosas el qué el por qué si existe y el qué es incluso sabemos que hubo una obra perdida de juventud que se denominaba tal cual metódica y de igual manera los catálogos registran otro escrito del tema u otro título para el mismo denominado metódicamente obras que por lo demás muy probablemente hemos perdido para siempre pero que al menos por sus títulos reflejan el interés del estagirita por las cuestiones procedimentales y que hacen notar la importancia que el método tiene en la configuración de su pensamiento y de la filosofía en general pues justo es su camino como la etimología misma lo revela entonces si el método entiéndase en plural es fundamental para la configuración del pensamiento y por extensión también de la palabra esto hace necesario a su vez una distinción analítica de cada uno de esos métodos que forman el corpus lógico para luego saber ante qué objetos se deben desplazar y poderlos vincular entre sí es decir si su estructura y sus límites epistemológicos se los permiten en cada caso entonces en una visión unitaria o de composición hacer ver que la filosofía tiene múltiples posibilidades dependiendo el objeto que enfrenta porque le tiene delante es uno de los logros más grandes de Aristóteles ahora bien para el estagirita hay tres niveles de conocimiento discursivo que no debemos perder de vista a lo largo de toda la investigación todo intelecto ya sea práctico poético o teórico que se van acoplando a los tipos de método a utilizar cada uno el práctico o práxico que tiene su fin en sí mismo y que su fin queda realizado en la acción propia del hombre el amistad el amar el ser virtuoso el productivo que tiene su fin en otro y no en sí mismo el fabricar el comercial y finalmente el teorético que tiene su fin en el saber por el hecho de saber y de contemplar el teorizar dependen directamente de sus objetos por eso dice Aristóteles que puesto que el saber es práctico factivo y teórico la filosofía es teórica la moral es práctica y la retórica factiva pero a esto hay que añadir las interconexiones fundamentales en los tres campos pues para que la moral sea práctica desde la filosofía esto es no una moral popular o de otra índole sino universal entendida como ética debe estar fundamentada en la teoría también puede pensarse en una producción como resultado de una visión teórica más profunda que se pueda apoyar de suyo en una técnica más humanista y no en una técnica justificada per se por todo lo dicho parece que Aristóteles tenía la lógica en su acepción amplia como instrumento del pensar y dado que la ética y la política son endógicas en gran medida porque parten de lugares comunes por sus puntos de partida eso justifica el abordaje de su lectura desde la dialéctica y la retórica además de que su estructura en gran medida pertenece a esos cotos del saber la relevancia que tiene Aristóteles es fundamental no sólo para la comprensión histórico-filosófica del pensamiento sino por la trascendencia que este autor tuvo en la posteridad y la que tiene aún en nuestros días así como el conocimiento que a la luz de ello se da en las categorías centrales del pensamiento occidental en varias áreas como son lógica metafísica ontología y teología natural historia de la filosofía teoría de la argumentación etcétera asimismo la filosofía de Aristóteles es una herramienta poderosísima de reflexión como tal para el diálogo con la tradición o línea de pensamiento que Aristóteles a partir de la fundación del liceo abre en la historia denominada aristotelismo y que corre hasta nuestros días e incluso funciona para tener la reflexión y el diálogo con otras tradiciones diversas a esta a modo de andamiaje o plataforma conceptual a partir de la cual luchar o dialogar con ideas de variolinaje en aras a la verdad en este sentido hay que reconocer que hay varios aristotelismos o precisar lo que se debe entender por aristotelismo pero volviéndonos de nueva cuenta al fundador hay que reconocer que Aristóteles es verdaderamente la cúspide del pensamiento griego se piensa que en muchos ámbitos superó a Platón y del pensamiento antiguo en general fue el modelo para hacer filosofía durante casi toda la baja edad media significó la inspiración de varios filósofos renacentistas fue referencia obligada de los filósofos modernos tanto detractores como seguidores así como inspirador de algunos pensadores contemporáneos que ven en su pensamiento un manantial de pureza inagotable de la cual pueden nutrirse sin llegar nunca a ver el fondo del mismo incluso se ha señalado con insistencia que sus detractores de todas las épocas lo han criticado en sus propios términos y que el lenguaje de varias ciencias como lo es la jurisprudencia y la biología serían impensables sin sus aportaciones maestro de generaciones o maestro de los que saben como le llamó Dante Alighieri mereció el nombre de el filósofo en el sentido en que lo dijo Tomás de Aquino esto pese a que se ha querido superar su legado lo cierto es que no se ha logrado hacerlo en algunos campos por lo que tenemos que seguir estudiándole para entender lo que quiso decirnos realmente hombre de profundas razones penetrantes intuiciones de espíritu insaciable de conocimiento de afán recio y repetido ese era Aristóteles por todo ello merece nuestro profundo respeto o como lo dijo Quintiliano en sus instituciones oratorias que diríamos de Aristóteles dudo si considerarlo más brillante por su conocimiento de las cosas por la abundancia de sus escritos por el vigor y la elegancia de su estilo por la agudeza de su inventiva o por la variedad de sus obras valorar en cada época su pensamiento es una tarea que no debemos olvidar hoy por hoy deberíamos decir lo siguiente en términos generales y en términos de entendimiento el invalidar ad hominem y a priori cualquier tesis de Aristóteles tanto metafísica como ético-política por una argumentación falaz en el fondo ignorante acusarle de incurrir repetidamente en la falacia naturalista sin ver las implicaturas éticas o mucho menos los fundamentos metafísicos que posee es una actitud del todo ignorante esto es una actitud infundada de la posmodernidad circundante basada en el supuesto de los prejuicios antes mencionados y en la reticencia que se le tiene a la metafísica hoy en día por último reconocemos por una parte sin ánimos exaltados que el edificio que constituye Aristóteles mismo para la historia del pensamiento no es invulnerable sostener esto sería francamente una ilusión que sólo pueden mantener los dogmáticos al estilo pitagórico más bien lo que hubo fueron escolásticos dogmáticos que se anclaban en aristotelismos muchas veces contaminados pues en verdad es insostenible Aristóteles no tiene la culpa de que se le haya utilizado para justificar cosas deleznables es más sano en ese sentido atemperar o moderar el aristotelismo distinto al rígido que algunos pensadores del pasado aplicaban a rajatabla por el contrario hoy sabemos que su cosmología especulativa está más que superada debido a la inexistencia del éter quinta esenciado y de la no inmortalidad de los cuerpos celestes en su imagen del universo observable sabemos también que su lógica no es muy abarcadora como Tomás Kant y Hegel pensaban que algunas de sus teorías fisiológicas son simplemente falsas como la función del cerebro que supuestamente servía para enfriar la sangre y la del corazón humano como unidad de lo mental que algunas de sus teorías biológicas eran demasiado especulativas y que por lo mismo cayeron en el error como es el caso de la teoría de la generación espontánea su problemática metafísica de la sensación etcétera pese a estos golpes de martillo de la crítica histórica el pensamiento de Aristóteles conste que no hablo aquí del aristotelismo que es aún más fuerte y contundente no se desamortiza aún y tal vez nunca lo haga lo que sí es que le han mermado en parte en algunas estructuras y qué bueno que así sea porque eso quiere decir que hemos avanzado como humanidad más allá de lo que un hombre ha aportado al saber en este sentido nos dice Vance que Aristóteles puso ante nosotros explícitamente en sus escritos e implícitamente en su vida un ideal de excelencia humana el hombre aristotélico puede no ser el único modelo o ideal pero es sin duda un ejemplar admirable la emulación del cual no es ambición pequeña ningún hombre antes de él había aportado tanto al saber ningún hombre después de él podía esperar igualar sus logros pero los cimientos de la importancia histórica del stagirita son indiscutibles y perennes por eso sólo le reconocemos superado en aquellas partes específicas de los cotos del saber en que ya está ampliamente superado pero cabe decir que lo han superado sólo después de 2000 años desde la modernidad hasta la fecha ahora bien la importancia de Aristóteles no está en la influencia que sus teorías erradas mal que bien tuvieron en la posteridad pues ni se sabían falsas desde antiguo ni podía saberse efectivamente como tales sino hasta después de siglos de avance científico mediante los esfuerzos de la comunidad científica posterior antes bien fungieron positivamente como una base de reflexión formal por largo tiempo y funcionaron para efectos explicativos significativos en varios temas sino en las que todavía son propositivas y plausibles cuando pensemos en posiciones teóricas al menos concedamosle el beneficio de la duda a un esmerado pensador como lo fue Aristóteles que más que porque nos impela al diálogo histórico obligado más bien lo haga por su actitud universalista de cara a la verdad siempre abierta a la investigación renovada y al sano replanteamiento como era su costumbre dicha actitud no es exclusiva pero sí propia de Aristóteles de la cual también hemos aprendido tras el paso de las generaciones de tantos y tantos filósofos que desfilan como hitos en la historia de la filosofía pese a ciertos renacimientos de Aristóteles dados en otras épocas y sectores filosóficos creo que estamos en deuda todavía finalmente si nos abocamos a su actualidad está por demás decir que Aristóteles es un clásico en su calidad parece tener siempre posibilidades de embates futuros con los nuevos pensadores y aún a contrapelo de los mismos hasta ahora ha mostrado en todo momento ser altamente sugerente y útil para la resolución de problemáticas futuras debido entre otras cosas a las múltiples perspectivas que se toman cuando ha sido consultado e interpretado a lo largo de muy diversas épocas y contextos pero esto sólo es posible a través de sus epígonos que le dan vida de la pertinencia de la antigüedad en general para el replanteamiento de cuestiones que hoy nos aquejan por su urgencia ha sido un recurso filosófico fecundo en toda la historia yo me sumo a ello en esta manera de filosofar que ciertamente no es la única autorizada hablar de todo esto no puede ser posible si primero no se profundiza a fondo en el conocimiento de tales autores que llamamos clásicos valorando sus aportes a la luz de sus carencias esto no es pauta de demostración en la tesis sino algo que damos por sentado Aristóteles es uno de los autores obligados que debemos estudiar uno de aquellos que fundaron la filosofía como tal y goza de una envergadura tal que habla de cara a los siglos postreros entre algunas razones porque la ética es muy necesaria siempre aún más en tiempos de penuria moral como es nuestra época de ahí que tanto interés tenga para nuestra filosofía contemporánea Aristóteles fue junto con Sócrates y Platón uno de sus fundadores hay que ir al comienzo para poder saber los efectos de algo pues por poco que uno se desvíe de la verdad dice Aristóteles esa desviación se hace muchísimo mayor a medida que avanza y por eso lo inicialmente pequeño se convierte al final en algo enorme quizás nuestra época sufra las consecuencias es una sugerencia objetable ciertamente pero también válida de haber perdido el rumbo que los moralistas de antaño intentaron imprimirle a la moralidad de sus pueblos además de la ética la racionalidad práctica extendida a la política es de interés acuciante en tiempos posmodernos por la urgencia de pensar nuestros actuales problemas Aristóteles teorizó en ambas líneas interconectándolas armónicamente y ha sido rescatado por autores que defienden la ética de virtudes o también llamada ética de bienes en contraposición a la ética del deber de corte cantiano o a las éticas utilitaristas o pragmáticas por otra parte la teoría de la argumentación es otra rama instrumental de la filosofía que ha resurgido en nuestros días a partir de los esfuerzos de Perelma y de otros estudiosos por rescatar la metodología retórica para muchos campos del saber no sólo para la filosofía o para el derecho y lo mismo habría que hacer con la dialéctica que los antiguos tanto cultivaron Aristóteles valoró los tres tipos de retórica que se hacían en su época judicial epidíctica y deliberativa e hizo además de estudios y síntesis expositivas de dichos géneros una propuesta propia de cara a la filosofía lo que Ramírez Vidal y la tradición denominan retórica filosófica primeramente utilizada por Platón luego teorizada y sistematizada hasta cierto punto en el sistema de tópicos que Aristóteles utilizaba ciertamente la dialéctica de Aristóteles es un sistema argumentativo mejor y más definido basado en otras tipologías de lugares de discusión o tópicos todo esto hace de Aristóteles un punto obligado para la teoría de la argumentación y para el uso instrumental de la misma Aristóteles no fue olvidado nunca y pese a que las ciencias particulares caminaron separadas desde muy antiguo hasta hoy día en que se ha llegado finalmente a perder su unidad su obra siempre ha sido recordada y ha influenciado a muchos pensadores de todas las tallas incluso sus enemigos le combatían en sus propios términos nuestra jerga lingüística de sentido común bebe de su fuente por casi dos milenios y medio el filósofo ha marcado a todo occidente tanto es así que una descripción de la supervivencia intelectual de Aristóteles equivaldría prácticamente a una historia del pensamiento occidental hallamos el reflejo de sus doctrinas no sólo en filósofos sino en intelectuales de todos tipos y tiempo filósofos científicos humanistas teólogos y artistas podríamos preguntarnos de nuevo qué hace hoy de Aristóteles un maestro por lo que merece mucho la pena estudiarle simplemente podría responderse que nuestra historia occidental ya globalizada no se entendería sin él la lógica aristotélica fue el cimiento de la lógica filosófica y fundó todas las ramas de la ciencia que hoy cultivamos pocos han fundado una ciencia pero Aristóteles es insuperable por no haber otro hombre que haya fundado más de una ciertamente en muchas líneas ya está superado como antes referíamos pero en las más graves y elevadas no física entendida como ontología del ser móvil metafísica ética política y aún en partes localizadas y dominios de otras áreas seguimos y seguiremos aprendiendo de él para terminar este episodio una última consideración acerca del Aristóteles que cada estudioso puede apropiarse digo puede porque no todos vemos las mismas cosas por razón de la naturaleza hermenéutica de la condición humana se puede ser en este sentido un pensador aristotelizante de muchas maneras pensando que cada vez que le interpretemos enriqueceremos más la noble y poderosa tradición del aristotelismo no podríamos hacer otra cosa pero hay que reconocer que aunque ningún pensador salta sobre su propia sombra como diría Nietzsche eso no quita que veamos en Aristóteles a una verdadera institución del conocimiento la filosofía de Aristóteles es un punto de partida y una poderosa plataforma del saber con la que podemos entrar en diálogo con todas las demás tradiciones de pensamiento reconociendo a su vez por contrastación con ella claro está la necesidad de estas mismas pues es un tópico universal de la filosofía que ningún pensar filosófico alberga en sí mismo todas las posibilidades y que no se filosofa primordialmente sobre los libros sino sobre las cosas mismas eso es un tópico que no se proposal